La inquietud que ha tenido nuestro alcalde para brindar esta atención que es tan esperada, como todos sabemos, estas pantallas no se tocaron hace bastantes tiempos, es de lamentar esta situación, pero bueno, ahora sí se está dando atención a las iluminarias de la cancha del campo deportivo, el cual aporta mucho para el deporte, más que todo para la niñez, juegan, todo el día juegan, o sea, lo ocupan en este campo deportivo, y más que todo se vienen las calores y vamos a aprovechar en las noches también, practicar el deporte que es el fútbol, pasión de multitud, y sabemos que San José de Posito fue uno de los semilleros de los futbolistas, pero bueno, por recomendaciones de nuestro alcalde, se está haciendo esta atención que es muy esperada, ya los clubes se contactaron conmigo, hicieron llegar mediante mi persona, las felicitaciones al señor alcalde por esta atención que es muy esperada, y bueno, aún falta todavía, están los técnicos, ya en este momento otra vez, trabajaron ayer, hoy día también tienen que seguir trabajando, y bueno, para que quedemos todos conformes con el trabajo que realmente se está haciendo, que es muy esperado, no es muy esperado, había pantallas, reflectores, ya que ya estaban apagados, otros distorsionados, otros de baja tensión, ya por la antigüedad que tenían esas pantallas, y bueno, a Dios gracias, se está dando solución, se está dando solución, nuevamente, agradecer a nuestra primera autoridad municipal, y bueno, por ende, de parte de todo mi pueblo, del distrito número uno, San José de Positos y Valle Nuevo. ¡No, no, 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 no!